¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90 minutos de fútbol. Boca está con la cabeza quemada. Absolutamente quemada. No tiene un estilo, no tiene una forma, no tiene una manera, no tiene titulares, no tiene suplentes. Y así se va desangrando. No puede quedarse a transitar estos partidos que le quedan como quien está esperando la muerte. No, tiene que rebelarse. Ahora, lo que yo veo de Boca es que juega como las declaraciones de Alfaro. Quieren ir todos a su casa a buscar su vida. Y tienen que, sentido figurado, dar la vida por Boca. Si dejan que pase el tiempo, el tiempo se los termina devorando. A todos, ¿eh? Absolutamente a todos. Porque Boca tiene que ganar el tiempo, no dejar que pase. ¡Gracias! ¡Gracias!